Perdona si pregunto por cómo te encuentras, pero me han comentado que te han visto sola Llorando por las calles en altas horas, hay como las locas, locas, locas Comentan que tu niño a ti te ha dejado, que no existe consuelo para tanto llanto Que solo una amiga está a tu lado, no llores más mi niña, niña, niña Son de amores, amores que matan, amores que ríen, amores que lloran, amores que amargan Son de amores, amores que engañan, amores que agobian, amores que juegan, amores que faltan Como mi pequeña no te pones esa ropa, que te favorecía y te hacía tan mona Y que esas ilusiones que tenías antes, se las tragó la luna, luna, luna Tú crees que eres la sombra de tu propia sombra, tú crees que eres la lluvia que chispea y agobia Piensa que tú vales más que esta historia y no te veas sola, sola, sola Son de amores, amores que matan, amores que ríen, amores que lloran, amores que amargan Son de amores, amores que engañan, amores que agobian, amores que juegan, amores que faltan EJ Music